Hola corazones, bienvenidos a Holisticami, tu canal de cosmética natural y en este video quiero hablarte sobre el pH. ¿Qué es el pH y por qué es importante conocer sobre esto si vas a dedicarte a la cosmética natural? Si piensas dedicarte a la cosmética natural hecha en casa, es importante saber que el pH juega un papel fundamental en relación con la cosmética natural, con todo lo que incumbe a la elaboración de cosméticos y de productos. El pH es en realidad la medida del grado de alcalinidad o de acidez de una sustancia o de un producto. Todo lo que nos rodea y todo lo que somos nosotros contiene un pH. El agua tiene un pH, nuestra piel, nuestro estómago, absolutamente todo tiene un componente de pH. ¿Y qué tiene que ver el pH con la cosmética natural? Pues por supuesto todo lo que nos vamos a untar en la piel y en el cabello debe tener un pH muy similar con ellos, tanto con la piel como con el cabello, valga la redundancia. Porque si no, entonces ahí es donde pueden los productos ocasionar de daño a la piel. En el sentido de que por ejemplo, suponte que preparas un producto pero el grado de alcalinidad o de acidez es muy alto o muy bajo, entonces esto va a repercutir sobre la piel. Es cuando se ve, cuando por ejemplo te untas algo, una crema en tu cutis y si te produce alguna reacción, por ejemplo una alergia, sarpullido, picazón, irritación, resequedad, es porque ese producto tiene un pH o muy ácido o muy alcalino. De ahí la importancia de conocer bien cuáles son los valores de cada producto que se añade a nuestra fórmula. El pH es la medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o una solución y se mide en una escala del 0 al 14. En esta escala un valor pH de 7 es neutro. Esto significa que la sustancia o solución no es ácida ni alcalina. Un valor pH menos de 7 significa que es más ácida y un valor del pH más de 7 significa que es más alcalina. En el campo de la cosmética, tener en cuenta un pH apropiado a la hora de fabricar nuestros productos es importante para no tener efectos secundarios graves sobre la piel o el cabello. Como todos sabemos, la piel es una barrera física que impide que en condiciones normales los patógenos puedan entrar en nuestro organismo. La piel tiene un grado de pH más o menos de 5.5 a excepción de la región genital y las axilas que pueden llegar a tener un pH de 6.5. Es decir, la piel tiende a ser levemente ácida, lo cual es muy favorable ya que gracias a esta ligera acidez es que se mantiene la flora bacteriana saludable, la cual nos cuida y limita la proliferación de patógenos. Esta flora bacteriana está formada por sudor, restos epiteliales y las bacterias que conviven en simbiosis con nosotros. Utilizar productos no acorde a nuestro pH elimina por arrastre este valioso manto ácido. Y el tiempo que el manto ácido tarda en regenerarse es de unas 2 horas en condiciones normales y en algunas ocasiones se puede tomar muchas más horas, hasta 24, dejando la piel expuesta a muchas clases de dermatitis y acné. De ahí la importancia de mantener este pH en perfecto balance, ya que como podemos ver, una piel sana depende de ello. Así pues, el uso de productos que no tienen un pH similar al de la piel pueden desestabilizar este pH. Si el producto es muy ácido, va a impedir el crecimiento de la flora bacteriana de forma saludable. Y si es alcalino, va a limitar el crecimiento de esta flora bacteriana también, dejando así a la piel desprotegida e indefensa. Por lo tanto, si vamos a trabajar con sustancias como el agua, aceites, etcétera, debemos conocer el pH de cada ingrediente y cuál es el resultado del pH final en la fórmula. Se pueden calcular las medidas del pH utilizando un potenciómetro o pH metro, que es un sensor que determina el pH de una sustancia a través de un vidrio. Otra forma de conocer aproximadamente la acidez o alcalinidad de una sustancia es utilizando un papel indicador conocido como papel tornasol, que tiene componentes que indican el pH de una sustancia según el cambio de color que sufra el papel. Recordemos, todas nuestras fórmulas deben contener un pH muy parecido a nuestra piel, la cual oscila entre 4.5 y 5.5. A menos que la fórmula esté destinada para otros propósitos, este es el pH ideal de nuestras fórmulas. Bueno, corazones, espero que este video te sirva de información. Cualquier duda o cualquier comentario, te leo y con gusto te contesto. Solamente tienes que dejármelo en la cajita de comentarios y nada más. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete si no estás suscrito, dale like y comparte para que este canal vaya avanzando poco a poco y la información también vaya llegando a más gente poco a poco. Dios los cuide, los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.